Bueno, llevo bastante tiempo ya, acá al lado mío se encuentra la señora secretaria. Hemos venido trabajando con este proyecto hace un buen par de años, con el consenso de los vecinos y por lo mismo que el barrio tiene calles de gente de la Armada, bueno, el vecindario decidió que el barrio ahora se llame Armada Argentina. Bueno, algo muy significativo para ustedes, dejar de tener un número de viviendas y pasar a tener un nombre. Así es, algo muy significativo, ahora ya tenemos un nombre, ya no somos un número como usted dijo, un plan de viviendas más y bueno, y hoy feliz porque contamos con la presencia de la gente de la Armada Argentina, Delegación de Salta, que vino a acompañarnos. Para nosotros es un gran orgullo, una gran satisfacción que este grupo de vecinos haya decidido imponernos a este grupo de viviendas el barrio de nuestra institución. La verdad que estamos muy contentos, acompañándolo a todos los vecinos después de tanto tiempo en este día tan importante para ellos, que se sientan identificados con un nombre, como es nuestra institución, la Armada Argentina. Y más en un lugar como Jujuy. Más en un lugar como Jujuy, como lo dijo uno de los concejales, la verdad, Jujuy y todo el norte aporta ya hace mucho tiempo muchos jóvenes a nuestra fuerza, muchos que son héroes y bueno, es un gran orgullo, la verdad, un gran orgullo para nosotros acompañarlo en este día tan importante para este grupo de viviendas. Pasa a ser Armada Argentina, el barrio ubicado en el distrito de Alto Comedero, donde se ha trabajado con los vecinos, se hizo una consulta popular con relación al nombre del barrio, trabajo con la presidenta Beatriz Nieva, lo cual le resultó importante. Después, bueno, por supuesto, el trabajo en conjunto con los concejales, y hoy quiero destacar el agradecimiento y la participación activa también de la concejal Patricia Moya, que ella ha propiciado también para que esta ordenanza tenga un consenso y de esa forma poder salir adelante con el nombre en el barrio, que es lo que querían los vecinos. Esto forma parte de la identidad que va a tener el sector. Sí, es la identidad del sector. Importante que todos los barrios de Jujuy tengan el nombre, no son de esta cultura, es una cultura de nombres, de personas, de instituciones en los barrios, y dejar de denominarse 370 viviendas, B2, B3, bueno, en definitiva creo que es nuestra historia cultural y que se destaca hoy con el nombre de la institución Armada Argentina. En este proceso de identidad barrial que venimos desarrollando del Consejo Deliberante, venimos trabajando con los vecinos en distintos sectores de la ciudad. Recién en mi discurso decía que hemos estado en un sector de San Pedrito, que los propios vecinos han elegido que se llame Ejército del Norte, luego también un proceso de participación muy interesante en el B5, que han elegido llamarse Nueva Esperanza, y en este proceso de participación han resuelto los propios vecinos llevar el nombre de la Armada Argentina. La verdad que una fuerza muy importante para la historia de nuestro país, que ha generado muchos hombres y mujeres que hicieron la patria, y también muchos jujeños que son héroes y que dieron la vida en el ARA General Belgrano o en el ARA San Juan, que formaban parte de esta institución. Así que simplemente agradecer a los representantes de la Armada Argentina que nos acompañaron hoy, por supuesto felicitar a los vecinos, a Betty Nieva, a todo el equipo del centro vecinal que trabaja permanentemente en el sector, y decirles que vamos a seguir trabajando en conjunto para que esta identidad que habían elegido para estos valores que representa la Armada Argentina pueda de alguna manera implicar y reflejarse en la calidad de vida de todos los vecinos.